La onicofagia es un término proveniente del griego onix, que significa uña, y phagein, que quiere decir comer. En definitiva se trata de la manía de comerse o morderse las uñas con los dientes, provocando daños tanto en los dedos y dientes como en las mismas uñas, causando infecciones y dando un aspecto más desagradable en las manos. De hecho, esta manía facilita que las bacterias que se esconden en nuestras manos pueden alcanzar la boca, y por tanto aumenta el riesgo de caries. La mayoría de personas que lo sufren lo hacen de manera inconsciente al no sentir dolor. En muchas ocasiones su origen se da por motivos de carácter psicológico, ligado a la ansiedad, los nervios y el estrés social o laboral. Por tanto tiene consecuencias tanto físicas como emocionales en las actividades diarias de las personas que lo padecen. El mejor mecanismo para remediar esta situación sería a través de terapia o mediante ciertos productos que se aplican sobre las uñas y generan un mal sabor al entrar en contacto directo con la boca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!